Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el honor de compartir con ustedes tanto el Evangelio de este domingo 32 del Tiempo Ordinario, como también continuaremos hablando de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Todos Somos Hermanos. Y por supuesto vamos a compartir las actividades que hemos llevado a cabo en esta Arquidiócesis de Santo Domingo en esta reciente semana. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por el honor de su sintonía. Continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Y hoy tenemos entre nosotros a un hermano sacerdote que todavía huele a unción, porque está recientemente ordenado sacerdote. Bienvenido de nuevo, Padre Franklin. ¿Cómo está? Gracias, Padre Vicente. Estamos bien. Gracias a Dios. Es un placer para mí estar de vuelta por aquí en el programa Pastores con Olor a Ovejas. Bueno, pues sigan integrándose los nuevos pastores a esta experiencia de caminar junto a ustedes todas nuestras ovejas que el Señor nos ha regalado. Bueno, Padre Franklin, si usted está de acuerdo, podemos compartir el Evangelio de este día con todos los hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron al cusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llegue el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, Denos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, Por si acaso no hay bastante para ustedes y para nosotras, Mejor es que vayan a la tienda y compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, Les aseguro, no los conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues este evangelio, Padre Franklin y amigos que nos sintonizan, Forma parte de este capítulo número 25 del Evangelio de San Mateo. Y que va concluyendo con tres parábolas que se irán leyendo de manera consecutiva al final de este año litúrgico. Por esto, esta parábola de las diez doncellas, como que nos va introduciendo ya, Padre Franklin, al final del año litúrgico, pudiéramos decir nosotros. Pues ya estamos en la semana número 32. Así que nos faltarían apenas tres semanas para cerrar todo este año litúrgico del ciclo A. y que nos van invitando poco a poco a esta dinámica de prepararse a recibir al Señor. Al Señor que llega a nuestras vidas, al Señor que nos ha anunciado que nos pedirá cuenta al final de nuestros días sobre lo que hemos hecho durante este tiempo hermoso que Él nos regala en esta creación que ha brotado de sus manos generosas y de sus manos amorosas. Pero en un primer sentido, esta parábola nos invita a ir comprendiendo cómo es que el Señor nos hace llegar esta invitación. Y la parábola parte de una boda. Ahí, un momento de expectativa, aguardando la llegada del novio al lugar para entrar al salón y celebrar allí el banquete, esa fiesta de bodas. Y se invita a estas doncellas a estar vigilantes. Entonces, a la puerta, aguardando a que llegue el novio. Nosotros pudiéramos preguntar, pero bueno, ¿por qué se habla de bodas? ¿Por qué se habla de novias? ¿Por qué se habla de doncellas? ¿Por qué se habla de novios? ¿Por qué será eso, Padre Franklin? Que el Evangelio nos habla así de estos elementos propios de una fiesta. Así es, claro que sí, porque primero es el reino de los cielos, es comparado con un vanguete, con una fiesta. Y también recordemos que Dios hace una alianza con su pueblo. Y esa alianza es signo también de esa boda, de esa unidad del esposo con la esposa. Y nosotros también debemos estar a la espera, a la expectativa, esperando a aquel esposo que no sabemos el día ni la hora en que saldrá a nuestro encuentro. No solamente en la segunda venida, sino también día a día el Señor sale a nuestro encuentro. Se hace el encontradizo, no es indiferente ante nuestras situaciones particulares. Ya hemos escuchado como dicen Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre se adelanta, siempre quiere estar con nosotros y preguntarnos si nuestras lámparas tienen aceite, si nuestras lámparas están preparadas para el día del encuentro con el Señor. ¿Y en qué consiste este aceite? Los medios de santificación que nos ofrece la iglesia, los sacramentos, las virtudes. Y creo que hoy, Padre, hoy día hay muchas personas que también se están dejando confundir y que a sus lámparas se les acabe el aceite. Porque en medio de esta situación de pandemia, pues no quieren asistir. A la iglesia asisten al supermercado, asisten al banco, pero a la iglesia no quieren asistir. Dicen que el COVID está en las iglesias, pero en las instituciones y demás no. Bueno, pues efectivamente, esa es la invitación que el Evangelio vuelve a recordarnos de parte de Jesucristo, que es el novio del que está hablando esta parábola y que como decía el Padre Franklin, él quiere hacer con nosotros una alianza de amor. Pero él lo que quiere es que nosotros acojamos esa propuesta de amor, esa propuesta de misericordia que él está haciendo a toda la humanidad. Estar con esas lámparas encendidas es efectivamente estar atentos a esa palabra de Dios, acogerla con alegría, dejarnos transformar por el Señor y así poder entrar juntos a ese banquete de bodas y celebrar junto con él esta fiesta para la eternidad en el reino de Dios, al cual nosotros estamos todos y todas invitados e invitadas. Acojamos con alegría esta invitación del Señor y encendamos esa lámpara de la fe y de la esperanza para que el Señor cuando llegue nos encuentre atentos, esperándolo, haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una muy breve pausa con el permiso del Padre Franklin y de todos ustedes que están en sintonía con nosotros. Sigan con pastores, como lor a ovejas.